La victoria de Macri, si tiene de momento una certeza, es que acaba con el kirchnerismo. Y aunque muchos reconozcan que podía no ser la opción ideal, todos coinciden en que era la única capaz de terminar con esos 12 años que han cambiado a Argentina para bien y para mal. Que cada uno piense por un instante cómo estaba en el año 2003 y cómo está hoy. Para bien porque los kirchner consiguieron después de los 90, cuando el país vivió la peor crisis que recuerda, la de 2001, con corralito incluido, reconstruir un Estado que agonizaba y crear un nuevo espacio político, con lugar para la clase trabajadora, las ayudas sociales, las universidades y la reincorporación de la juventud a la vida política. Y para mal porque con Cristina ha habido menos democracia de la necesaria, más corrupción de la esperada, populismo en Estado puro y una política exterior que junto con las circunstancias económicas de la región y las desacertadas políticas gubernamentales, han llevado al estrangulamiento de las finanzas y a la desconfianza de los inversores que aumentó tras la nacionalización de YPF, filial de la española Repsol. Todo esto, sumado a una inflación de un 28% según el Banco Mundial, ha situado a la economía como la principal prioridad del nuevo rumbo que Macri acaba de inaugurar. Los últimos tres años, el único empleo que ha creado en la economía argentina ha sido el empleo público. No ha habido empleo privado, y no ha habido empleo privado porque no ha habido inversiones, porque las economías regionales están mal y porque tenemos una retracción económica realmente importante. Los dos candidatos que han protagonizado esta segunda vuelta histórica en Argentina, que ha inspirado hasta cumbias como esta con los bailes de los presidenciables, aunque el que hacía de Scioli era un atrevido imitador porque él no quiso bailar, intentaron evitar el asunto económico, a pesar de que en el último tramo Scioli alimentó la campaña del miedo. Miedo a los ajustes, a las privatizaciones, a la devaluación del peso. Miedos que parecen no haber afectado a la mayoría de los casi medio millón de españoles que hay en Argentina, 54% de ellos gallegos que emigraron y construyeron allí sus vidas y sus negocios. El ajuste tiene que hacerlo sí o sí, que no tiene posibilidades, yo no soy economista, pero es imposible poder exportar y tener cinco clases de dólar. El dueño de este restaurante español reconoce haber votado a Macri. No le tengo ese miedo. Aparte, si se privatiza y hay una buena gestión del Estado, que controla las cosas, que se cumplan todos los contratos y todo lo que se promete, bueno, ¿qué problema hay? Otro de los problemas que hay es la pobreza. Sin datos actualizados, se cifran en 10 millones los pobres en Argentina y algunos de ellos no han querido esperar, dicen, a que el nuevo presidente los visite en las villas, en los suburbios, y se han plantado en el corazón de la ciudad. Ellos vienen de paso y se van a sus casas, tienen agua, tienen luz, tienen cloaca, no hay necesidades, no hay muertes, no hay niños con enfermedades, no hay diarreas, no hay nada en su vida de ellos. Mauricio Macri se ha comprometido a conseguir pobreza cero y sin tocar los programas sociales con los que el kirchnerismo ayuda cada mes a entre 6 y 8 millones de argentinos. También le ha dicho ya a las madres y abuelas de Mayo que se mostraron a favor del otro candidato que apoyará su causa. El próximo gobierno sepa que estamos exigiendo que se abran los archivos, tanto de los que tienen el gobierno como la Iglesia Católica Argentina, como los jueces que dieron en falsa adopción los bebés apropiados de sus madres embarazadas cautivas. Entonces tenemos mucho para seguir haciendo. Otro de los compromisos en el que este ingeniero de 56 años ha insistido es en la apertura de la política exterior. Y quiero decirle hoy también a los hermanos de Latinoamérica, a los hermanos del mundo, que queremos tener buenas relaciones con todos los países, queremos trabajar con todos. Uno de los anuncios políticos más importantes que ha hecho el presidente electo de Argentina ha sido avanzar que va a solicitar que se sancione a Venezuela por represión a los partidos de la oposición y por falta de libertad de expresión. Además tiene la oportunidad en breve porque se celebra la próxima cumbre de Mercosur el día 21 de diciembre en Paraguay. El chavismo ya le ha respondido a Macri por ese intento de expulsar a Venezuela, acusándolo de injerencia. Muchos se preguntan cómo este ingeniero de 56 años, de derechas, hijo de uno de los empresarios más ricos del país, no peronista ni radicalista, que fue presidente del club de fútbol Boca Juniors, ha conseguido derrotar al peronismo. Mucha gente hasta hace un año no daba un céntimo por él. Macri armó un equipo muy inteligente, armó un comando de campaña muy astuto, muy inescrupuloso también, pero muy astuto, ¿verdad? Y logró instalarse como la alternativa y acertó, ¿verdad? Después de infinidad de experimentos con grupos vocales, de que la gente quería un cambio. Pero la diferencia que Macri le sacó a Scioli, amigo desde hace 30 años, Macri fue a su boda, salían juntos e incluso después de que lo secuestraran y estuviera días metido en un ataúd, Scioli estuvo con él, fue de menos de tres puntos, lo que va a hacer que tenga que sacar su cara más amable y negociadora, especialmente con las centrales sindicales, en un país en el que son sinónimo de peronismo. En la sede de la CGT, madre de todos los sindicatos argentinos, nos encontramos con el Museo Testimonial Eva Perón. Es lo que era la oficina de Evita y también fue el lugar donde, después de que un médico español la embalsamara en las mismas instalaciones, permaneció expuesto su cuerpo. Pero si esto nos llama la atención, también lo hace el tono negociador y dialogante de un histórico sindicalista de la CGT, que conoció y venera a Juan Domingo Perón y a su compañera, María Eva Duarte. Nosotros los peronistas, como dijo una vez el general Perón, si hay alguien que está haciendo o que quiere hacer algo mejor que nosotros, quiere decir que nosotros no estamos haciendo la cosa bien. Entonces hay que colaborar. No sabemos si a Macri le quedarán muchas ganas de bailar cuando pasen los dos años que algunos analistas de izquierda calculan durará el cambio social sin pelea. No sabemos si Cristina Kirchner seguirá desde la trinchera disparando o si dará una tregua o si dejará que Scioli ejerza una oposición más constructiva, como él ha dicho. Pero sí sabemos que el próximo día 10, en medio de una primavera azul de Jacarandás en Flor, le tendrá que dar a un no peronista, no la banda de la Alcaldía de Buenos Aires, sino la de presidente del país, que llevará a que Argentina se suba en el tren del cambio, con o sin ella.